hola qué tal estáis bueno pues mirad esta receta ha sido así una cosa sin pensar por eso no saco la cara porque no me he maquillado no es una tontería es que ha sido como dicen los valencianos pensado y hecho entonces he pensado que lo que iba a hacer para mañana de comer que lo quiero dejar hecho ya hoy y yo lo he querido grabar porque son recetas de estas que yo creo que se pierden no se hacen mucho y aparte es una receta vegetariana que a la gente que no come carne que le puede ir bien porque además está muy bueno es un arroz con hojas de cardo y habichuelas habichuelas o como se llama esto también bueno de estas blancas habichuelas blancas y esta receta la hacía esto lo hacía mi madre mucho pero yo lo hago menos porque a mí me encanta pero mi marido regular y la hago poco pero yo he pensado hacerla para dejármelo para mañana bueno menos el arroz el arroz el arroz se lo echaré mañana y termino de grabar pero hoy voy a dejar ya el sofrito y el caldo hecho con las hojas cocidas que las tengo aquí bueno voy a eso os iba a decir también que en mi casa está este arroz siempre se le ha dicho arroz caudetano caudete para quien no sea de por aquí es un pueblo vecino de aquí muy cerca y mi abuela era de caudete y lo hacía mucho si alguien de caudete me ve que me diga si este arroz se hace mucho en caudete porque en mi casa siempre ha sido arroz caudetano fijaros si siempre se ha nombrado como arroz caudetano que esta mañana he dicho que voy a hacer arroz con hojas y habichuelas y mi madre no sabía que arroz era y le ha dicho mi padre arroz caudetano así sí o sea que bueno pues ya no me enrollo más y menos ahora que no me veis venga voy a echar aceite 3 4 y 5 como para 5 personas he echado 5 cucharadicas y una de regalo yo lo calculo así he hecho 8 ricos como si fueran una cucharada he echado otro poco parece que no me ha salido mucho vale y esto tiene poca historia a este arroz le va muy bien el nabo pero no tengo nabos ya sabéis que yo enseguida sustituyo o no lo pongo oye pero le va muy bien si tenéis nabo mi madre últimamente se lo echaba rallado pero cuatro cicos como queráis entonces el sofrito de esos son los de este arroz son los ajos y el tomate no tiene mucho más le pongo cinco ajos grandecitos que se tosten bien como no tengo nabos y tenía zanahoria pues le voy a poner una zanahoria que también le va bien porque no y os sigo explicando aquí tengo el tomate le echaré una cucharada de tomate al sofrito un poco de ñora esto no se lo echaba mi madre pero yo también me lo he sacado yo de la manga las hojas que aquí tengo una bolsa de esas congeladas que salen muy buenas y no tienes que ponerte a arreglarlas las habichuelas las podéis poner de las que se cuecen de las que las jueces tú las pones en remojo pero como yo soy un despiste nunca me acuerdo de ponerlas en remojo pues las pongo de tarro las enjuagado y ya está el arroz que se dan para el arroz caldoso porque ese arroz es caldoso serán como unos 50 gramos por persona o una cosa así y luego el doble de agua y aquí tengo que más caldo de este que hago yo de en vez de ave querén pues le voy a poner una cucharadita de este caldo o una pastilla si queréis también de ave querén y eso es todo voy a esperar que se frían bien los ajos que dejen el sabor bien en el en el aceite mirar sin llegar a quemarlos pero que estén doray con los ajos no sé si lo veis bien vale y ahora le voy a poner la zanahoria en vez de sal le voy a poner una cucharada de de mi caldo y luego lo probaré porque como ya sabéis esto para conservarlo ya mucha cantidad de sal un poco de añora lo freímos bueno pues ahora le pongo el agua y las hojas de caldo voy a cocerlo todo y cuando esté en tierna voy a tapar la olla y cuando estén tiernas entonces se cuece el arroz y lo último las las luchuelas porque como están cocidas se pueden espizcar a última hora se le echan y se da un hervor pequeño para que coja el sabor de todo lo demás vale pues nada tenemos ya las hojas cocidas y y ahora le vamos a poner el arroz esperaremos que se cueza y lo último las habichuelas como ya os dije hay una cosa dije que las habichuelas podían ser o sea les voy a poner blancas pero pueden ser pintas negras las que os gusten vamos que y otra cosica los ajos si los queréis sacar antes porque se espizcan mucho al cocerlo con la olla express los ajos se ve se pizcan y sacado así los trozos gordos pero bueno como están tostados no pasa nada están buenos pero al llevar tanto pues se queda todo lleno de trocicos de de ajo así que echa también un poco colorante para que el arroz no esté blanco así que vamos a esperar que se cueza el arroz y seguimos ya tenemos el arroz cocido y por último las habichuelas les damos un hervor para que cojan el sabor de todo y listo pues vamos a emplatar voy a apagar ya no está apagado cuánto tiempo sin comer este arroz huele de maravilla pues nada aquí tenéis el arroz caudetano de mi familia si os gusta como os digo siempre le dais al like y si no estáis suscritos ya sabéis la cocina de isabelu pues hasta la próxima un beso